La organización Fuerza Magisterial solicitó la intervención del Congreso del Estado para que se transparente la operación de los organismos de pensiones y seguridad social del Magisterio, en donde consideran que hay malos manejos y corrupción. Afirmó que en el portal de transparencia de la Dipetre no hay ninguna información y ni siquiera de quienes ocupan los consejos de administración. No se conocen los sueldos o las remuneraciones del Consejo de Administración. Han estado esquivando, han estado a base de mentiras, disfrazando, de que todo está en orden y no es así. Pidió al Congreso del Estado que actúe de acuerdo a los resultados que arrojó la auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado. Lo que nosotros estamos pidiendo son esos resultados, que los publiquen, de ser posible, porque nosotros sí traemos también ya el estudio y traemos ante las violaciones e irregularidades que se están presentando en las instituciones de seguridad social. Consideró que hay mucha corrupción en la dirección de pensiones de los trabajadores de la educación que maneja la sección 38 del CENTE, que viola todos los capítulos de la ley al no publicar los estados de resultados del organismo. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.